Música Bueno pues este es el equipo infantil de Fútbol Sala Femenino Bueno pues este viaje surge porque han terminado como sabemos la liga los equipos del Fútbol Sala Femenino con unos magníficos resultados este año han quedado campeona en los dos equipos y queríamos tener un poquito como si fuera una especie de premio y hemos buscado ver si había cerca algún equipo de primera división en ese caso aunque me explicaba ahora Antonio que vamos a ver un partido de segunda que es el club de Cádiz está en segunda división pero si gana hoy consigue el ascenso a la primera división a la división de honor por lo que es un partido bastante especial y principalmente porque las niñas tuvieran un poquito de convivencia y un poco más apartado de lo que era la competición de ellas en sí y disfrutar de un partido al igual que hemos hecho en otras ocasiones pues con el baloncesto o con la escuela de fútbol de Chipidona que ha ido a ver el Betis y ha ido a ver al Caja San Fernando Antonio para las niñas un premio y bueno también para vosotros en este caso pues ha sido una forma de convivir con las chicas también aparte de lo que es la competición pura y dura que yo creo que se lo merece por la campaña que han hecho ahora en el viajito de este pozo lo van a pasar bomba y ahora van a ver dos equipos un gran espectáculo un equipo que quiere ascender a primera y además tenemos ahí una chipionera que vamos a verle animadlo un poquillo y para que vean ellas los niveles que hay en Fútbol Hortales Femenino el nivel más alto de la provincia lo tienen aquí en Cádiz y casi de España había otros equipos que también han estado ahí pero este año no han podido por falta de presupuestos pero el Cádiz es el que más fuerte está ahora mismo bueno pues una forma también para que ellos aprendan y para que sepan que si algún día llega el momento pues mira sí, claro ellas ya más tienen un equipo de referencia para el día de mañana cuando ellas quieran competir a un nivel más alto ya tienen ellas ahí donde un equipo donde jugar y luchar ¿Lleváis a los dos equipos? a los dos los dos que son campeones por cierto claro eso lo merecen los dos por supuesto bueno pues que vaya bien el viaje y animar a las nuestras y especialmente a la chipionera desearle mucha suerte por supuesto venga gracias con señal Antín Lorenzo bueno pues una forma de premiar la delegación de deporte como decimos a los que en nuestro deporte sobre todo a la gente da pues están haciendo tan bien pues sí, la verdad es que es una forma como hemos comentado antes de que disfruten como ha dicho Antonio que hoy lo que van a hacer es es disfrutar lo que cuando uno va a jugar un partido en la competición pues está un poquito más presionado y eso pero hoy es simplemente para que disfruten y desde luego para la delegación tanto el club como los dos equipos es un orgullo porque lo que queremos relanzar desde que entramos es el que se practique deporte a nivel femenino y este es el más claro exponente del deporte femenino que tenemos ahora mismo en la localidad donde hay pues más de 40 más de 40 niñas que están practicando deporte y a un altísimo nivel porque como hemos comentado antes pues han quedado campeón a la zona como es Natalia que la tenemos ahí también que el lunes va a la selección que está convocada ya oficialmente, ¿no? Natalia una referencia ya para el deporte femenino una chica a tener muy en cuenta como bueno, tanto otros deportistas porque aquí afortunadamente si algo puede presumir Chiquián es de deportistas de élite por lo menos en la cantera pues sí, la verdad que sí normalmente solemos tener magníficos resultados en cantera luego sabes tú que siempre el cambio de edad que sufren los niños con la adolescencia va retirando alguno esperemos que pues de todas estas niñas pues como Natalia pues vayan saliendo como Carmen que trae como ha comentado Antonio vayan saliendo y en el futuro pues podamos disfrutar aquí de de un equipo grande de futbol sala femenino si no, tiene difícil edad bueno, yo puedo estudiar aquí la mayoría que además son buenas estudiantes cuando llegan a la universidad se pierde ya un poco porque ya tenemos a cinco en Sevilla estudiando que podríamos estar compitiendo en un buen nivel lo que pasa es que están estudiando está muy bien a mí preferimos eso preferimos eso a que tengamos una es más antica que tenemos los pueblos pequeños que no disponemos de universidad que siempre pues y más Chiquián que está tan retirado porque incluso aunque sea Cádiz pero los niños que van a universidad habitualmente ya se están quedando continuamente en pisos y es raro porque es difícil porque cuando llega el fin de semana que es cuando vienen la verdad que tienen perdido el nivel de competición entrenamiento y es muy complicado muy bien pues nada felicidades por esta iniciativa y que disfrutéis del evento muy bien muchas gracias muchas gracias ahí están las chicas que están ya esperando el autobús de ansiosa porque a las dos de la tarde tienen previsto partir para Cádiz y pasar una jornada junto a algunas madres como veis aquí también una jornada estupenda de fútbol sala de élite y con una chimera casi nada Laura enhorabuena gracias por esta campaña es formidable también de sus chicas bueno esto ha sido un premio ¿no? para vosotros pues sí la verdad que de aquí quiero agradecer a la Jun también y a la delegación de deportes por haber hecho posible que pudiéramos ir hoy a Cádiz a ver un espectáculo porque son de las mejores de España nuestra chica gaditana ¿no? sí además si ganan suben ¿no? si ganan suben a primera división que es un partido la verdad que emocionante y tenemos a una Natalia por allí conocida sí el lunes va la convocatoria de la selección sub-17 gaditana pues nada que tengan mucha suerte muchísimas gracias oye a disfrutar Laura y felicidades a vosotras por el buen trabajo gracias a vosotras también por estar aquí gracias bueno pues ya está aquí el autobús y ya se van a marchar el autobús que se está preparando y se van para Cádiz nuestras campeonas de fútbol sala femenino